ok ok amigos bueno vamos a ya casi comenzamos pero vamos a que llegue más light y que lleguen más compartiendo compartiendo amigos porque esto se va a poner bueno verdad entonces esto se va a poner muy bueno acá se va a poner una alegría quienes más faltan que más faltan que más faltan más verdad vamos a ver vamos a ver ahí está la triquitrata ahí está la anita anita va a participar no a mí también otro mundo ok bueno señores sólo vamos a hacer una introducción verdad gracias la verdad gracias bueno señores aquí tenemos a la Martita verdad vamos a preguntarle algo a la Martita Martita que haría usted si esta noche usted le tocaría dormir con candadito que haría usted me doy una pastilla me doy una pastilla una pastilla no bueno que haría usted si le toca dormir con candadito que le digo le doy una pastilla para dormir hoy para que no duerma conmigo bueno señores por ahí vamos por ahí vamos vamos a ver vamos a ver que más haría usted vaya que más haría que más haría que más haría que más haría no por eso de la pastilla estará dormir con candadito esta noche bueno le doy una pastilla para que se duerma verdad ya ha dormido mire yo me las pelo ya no lo dejo todo ya no lo dejo todo ya no lo dejo todo gracias mujer venga venga oigan mi amigo usted que haría si la Martita durmiera con el que piste esta noche que haría usted ya no lo dejo lo dejo iche le doy la pastilla no lo dejo acá se recycled 800 si ella te dice bay el barco candadito pero cuando usted me dice que usted le daría cariñito ¿qué le daría? ¿qué le daría? o sea, no lo cho o sea, estamos hablando que si usted esta noche le tocara dormir con la maldita ¿cómo, cómo, cómo? no, estamos hablando que qué haría usted o sea, que lo que no se puede o sea, no, pero qué haría si esta noche le diera la maldita hoy es mi apartadito y hoy si no puedo dormir con usted ¿qué pasó? aplauso para Candadito, aplauso bueno, señoras, por ahí va la cosa ustedes ya van a ver, esto se va a poner caliente así es que Candadito, bienvenido Candadito miren, me permita regalarle un pancito que traigo ahí de rico bueno, quiero que lo pruebe y que le diga cómo está de rico porque ese pancito viene preparado con un gran amor y cariño para todos ustedes ahí lo están viendo ¿cómo está eso? está bueno está rico, ok bueno, señores, por ahí vamos, por ahí vamos pero vamos a ver que se conecten más, ¿verdad? vamos a ver ahí está el amigo, le vamos a preguntar a usted para adelantarles un poquito bueno, como que le daba la maldita la música, Candadito vengan, vengan, vengan vengan, vamos a hacer algo aquel señor estaba entusiasmado cuando yo pregunté le pregunté a Candadito ¿qué haría si él dormía esta noche con usted? entonces el señor se acercó y dijo y se lanzó rápido entonces, miren entonces, y él dijo vamos a ver, vamos a ver le vamos a preguntar usted no lo conoce a él no nunca lo ha visto nunca vaya pero si esta noche le tocara dormir con él ¿qué haría usted con él? ¿qué haría? no le puede decir no, porque no lo conozco no se puede ir a contar con la persona que no conoce no haría nada usted pero si le tocara ir a dormir con él ¿usted no haría nada? no, no haría nada ajá, ¿por qué? vaya, ¿ahora? lo primero es que no lo conozco lo segundo es que él siempre vive ok, ok pero mirá a ver ahora le vamos a preguntar serio, lo chivo que lleva las almohadas no, por eso, por eso por ahí vamos, por ahí vamos ya va preparado ¿cómo se llama usted? don Juan don Juan usted usted la primera vez que anda por acá y que yo lo veo y que le dame calma y la primera vez que usted ve a la martita ¿qué haría usted si esta noche dijera a la martita quiero dormir con usted ¿qué haría? ¿qué se le imagina? ¿qué podría hacer? ¿qué haría usted? 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 jajajaja ok, ok pero entonces si no quieres una fantasía si no quieres una fantasía la fantasía la va a tener ok cuando hablamos de fantasía ¿qué fantasía? o sea que ella como la ve usted sin ropa como la ve sin ropa o sea que a primera vista usted ya la desnudó bueno señoras ahí vienen para que usted vean no la conocen pero ya la desnudó así es que podría decirnos hasta que sería capaz de Río Altar si no me muero jajajaja ok miren miren esto es lo bueno de que verdad ellos no se conocen pero el vino y dijo no si es que yo de dormir dijo vamos verdad aquí usted puede contestar lo que usted quiere entonces a ustedes les vamos a preguntar que haría que harían ustedes si el basil esta noche llegara a dormir el basil con ustedes vamos a ver ahí puso puso así es que ahí estamos me permite regalar un pasito si ok ok no se escucha no se escucha no se escucha no se escucha saborellenlo y díganles cómo está está delicioso o no está delicioso vamos a ver atrás ya 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 cámaras acción luces luces cámaras luces cámaras acción ahí estamos en vivo papá ahí estamos en vivo vamos a ver vamos a ver ok ok vamos a ver ya estamos listos acá está sabroso está criollo está rico ese pan riquísimo riquísimo no le puede decir que está rico porque no lo probaron pero al probarlo sí y porque no lo probaron ah no cuando me den a mi voy a probarlo es una chica sofisticada sí sí pero ya nos dijo usted lo que podría hacer este pan está con martita si esta noche le tocara dormir con ella si me tocara dormir con ella la toma hola la toma y que soy café que me va a tomar ella dice que no es café dice que no es café dice no ella no es café ella es una está jugosa usted toma usted toma toma usted eh cuántas veces en el día toma o no solo fin de semana solo fin de semana usted toma martita no nada nada vaya ok ok ahí dejémoslo el si toma el toma el toma pero me puede tomar a mi ah el pelo no se hace un metro ok bueno señores vaya acá se va a poner se va a poner ok ya ya por lo menos un anticipo ahi estamos ahi estamos un anticipo verdad pero aquí se va a poner bueno yo se lo que le digo la chica la chica está dispuesta a que bailemos un rock usted puede bailar vaya mira martita hay una cosa que ya nos fijamos acá acá va a suceder algo venga 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 jefe jefe venga 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 las almohadas que las vamos a picar no espere venga 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 no espere venga 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 una que una que neiran azul señores y señoras hey una almohada que marre una almohada vaya vaya la cuestión es así pongale las almohadas me va a regalar una almohada vaya vaya estoy en escena bonito estoy en escena estoy en escena bueno mario senche bueno 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 que se la eche bueno bola 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 bola